Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Pares opuestos complementarios, el día y la noche, lo femenino y lo masculino, esencias internas frente al caparazón, un flujo que de pronto tiene y encuentra un bastión en la estética del siglo XX. Las vanguardias encontraron en el propio surrealismo dos vertientes, la figuración y esa maduración hacia las bioformas que darían paso a la abstracción, una complejidad que se asemeja al pensamiento primigenio, a esa búsqueda del origen, pero del origen mismo, como un niño o una niña cuando descubre el mundo y empieza a explorarlo, así como los primeros seres humanos sobre la Tierra. Es la potencia ante la destrucción, ante lo que implica el avasallaje de la Segunda Guerra Mundial, que artistas como Joan Miró explorarán estas formas de abstracción, estos pares opuestos, lo blanco frente a lo negro, la relación entre la potencia de semilla de vida en estrellas que en realidad forman literalmente un espermatozoide que se vuelve un númen, la potencia vital frente a la esquematización ante el rojo como una fuerza nodal y de ahí, en gama amarilla, experimentar el frotage, unir en estas relaciones la potencia de Joan Miró, una pieza de 1952. Este grafismo concreto nos lleva por líneas y formas que se observan en un lenguaje de pintura onírica hacia 1920, explorado, pero esta obra es ya del tardío 1952. Estas constelaciones que configuró Joan Miró hicieron famosa la serie hasta los años 40, llena de arabescos, espirales, ojos, estrellas, de nuevo estas semillas de vida masculinas que Miró nos lleva así por un viaje infinito por el cosmos. Durante la década de los 40, el artista concluyó un grupo litográfico titulado Barcelona, que va a destacar por esa dureza del trazo negro y las figuras sobre blanco, sobre el mismo valor matérico del soporte, del papel. Mensajes de fuerza, de carácter, de incluso demencia política. Grafismo concreto, esta obra en Museo Sumaya está poblada de elementos característicos de Miró. Esas curvas, esas criaturas extrañas, como de pronto todo emerge de un mundo prácticamente imaginado, pero que se refracta y proyecta al cosmos. Los contornos delineados, las tenues manchas, el amarillo como una fuerza vital frente al negro que suma todos los colores, expresión de signos y conjuntos de valores emotivos que forman este repertorio de Miró. Un año después de grafismo concreto, el artista recibió el gran premio de estampa de la Bienal de Venecia. Tras una larga y constante búsqueda en su obra gráfica, se vinculan más de mil obras. A los 73 años de edad, Miró permaneció en una búsqueda constante, en un camino de pintura espontánea, apto de la línea simple, de lenguaje sintético, que nunca abandonó sus raíces ni sus puntos de orientación. El propio Joan Miró consideró que el arte puede morir. Lo que cuenta es que haya derramado gérmenes sobre la tierra. Y efectivamente, esa semilla de vida es la que nos lleva a rearticular un espectro desde la bioforma que será heredado a esas siguientes vanguardias que encontraron en América, en el continente americano, esa vitalidad para la exploración de la abstracción y del post-pictorialismo abstracto. Ese expresionismo que se cinde de la figura para buscar en el imaginario más inconsciente del artista y de su sociedad valores plásticos que permitan identificar a un mundo en conflicto. Joan Miró es un artista que nutre las vanguardias y desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, encuentra significación. Decía Humberto Eco que las obras están abiertas a interpretaciones. Así es que a sumar con crítica, con un imaginario y herramientas sólidas de aprendizaje los valores interpretativos hacia grafismo concreto. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos siempre como arroba el Museo Sumaya y tenemos una biblioteca donde Miró y muchos artistas españoles se dan cita desde México. Museo Sumaya es arte, arte para todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!